Yo te quiero decir mi amor, me estoy volviendo loco Y te fuiste con otro, dejándome llorando Ahora el tiempo ya ha pasado, y ya no regresaron Me dejaste llorando, porque no he regresado Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Yo te quiero decir mi amor, me estoy volviendo loco Y te fuiste con otro, dejándome llorando Ahora el tiempo ya ha pasado, y ya no regresaron Me dejaste llorando, me dejaste helado Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Te di cariño, te di cariño, te di dinero, te di mi amor Que tiene que yo no tengo, un día sabrás Te di cariño, te di dinero, te di mi amor Y el te di cariño, te di cariño, te di cariño, te di cariño Y él se lo da, y él se lo da